Hola mis queridos Hola amigos, bienvenido a un video nuevo desde aquí de Norco, California Vino Mantero mandado aquí en Norco Les grabo un poquito de paisaje para ustedes, espero que les gusten Me ha hecho un like, que al cabo los likes no están comprados Ni los comentarios no están comprados, pues pueden dejar sus comentarios, sus likes Muchísimas gracias a los que, los que suscribieron a mi canal son nuevos Bienvenido en este canal Le doy un abrazo a toda mi gente, los que se han suscrito a mi canal Y aquí enseñándoles un poquito de todo lo que haya aquí en este hermoso lugar Vengo de Norco, voy para Riverside, California Así se mira todo el lugar Bienvenido en este canal Bienvenido en este canal Así es mi gente, gracias por ver este recorrido No le diga adiós, hasta pronto regresamos con un nuevo video para ustedes No se como se mira el video, no se si se mira bien porque Vengo manejando Y estoy grabando un mini 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 video Así es mis amigos, gracias por ver este video Y no le diga adiós, y no le diga adiós, no que regresamos Bye, buenas tardes YAYS Gracias.